Si es tonto, pues… Hostia. Agente, ¿todo bien? Necesita ayuda, agente. Está en modo… Estaba activando el modo vuelta, nenos. Está en modo cucaracha, modo cucaracha. Qué vergüenza. Qué vergüenza, agente, de verdad. De nada, agente. Pero ¿te parece normal meterme cuatro, hostias, cucarachas? ¿No tú qué quieres? ¡Pero si te acabo de ayudar, hijo de perra! Pero no me ayudes pegándome, nenos. Yo me puedo dar la vuelta, que te he cuidado. Tú eres como una tortuga. Te das la vuelta y no te sabes girar. A las tortugas aspezan. Yo no soy una tortuga, ¿vale? Ten cuidado con lo que dices, de las tortugas que te meto, primer aviso. Aunque seas un poli… Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¿Qué te pasa a ti? 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 ¿Qué te pasa a ti, retrasado? Bueno. Bueno. Vale. Venga, esperad que hay buen día. Gracias, brother. Igualmente. Buen día. Adiós, buen día. Hasta luego. Asqueroso. Tananana… ¿Usted sabe que me quiero ligar, tío? ¿A quién? ¡A gente! Ah! Buah, buah. Cuidao. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Nos volvemos a chocar. Pensaba que… Pensaba que te ibas a bajar del coche a pelear conmigo. Nos volvemos a encontrar, nena. ¿Cómo estás? Pues muy cansada hoy, la verdad. Estoy reventada. Bueno, si quieres te llevo en brazos, si quieres. Si te cansas te puedo llevar en brazos. Pero… ¿Cómo trabajo? Si tienes brazos… Puedes trabajar en nuestra relación. Bueno, ya está mi poeta. Así soy. Así es. Bueno, ya sabes que soy un romántico, nena. Tú has visto cómo nos hemos encontrado. Qué casualidad, ¿eh? Sí, sí. Lo grande que es la ciudad y cómo nos hemos encontrado justamente en esta esquinita. Tú en contradirección, yo en contradirección como nuestras vidas, que van en contradirección las dos. ¿Sabes? No, pues me ha sorprendido porque es verdad que mira que la ciudad es grande y al final, pues, de una manera u otra… Bueno, pero no me alegro de que no sea robando. Ya es un paso. Bueno, ahora mismo estoy intentando robar también. Pero no me lo cuentes. No, pero intenta robar tu corazón, princesa. Ah, vale, vale, vale. Me quedo más tranquila. Me vas a detener por eso. Ponme las esposas y me tienes que detener por eso, ¿eh? No, no, no te voy a detener. Bueno. Si quieres me puedes disparar un poquito con… Bueno, hace un momento no, pero ahora sí. Ahora está todo perfecto. Ah, vale. Si quieres luego podemos quedar. Y tomamos un babeltí. ¿Babeltí? Yo pongo las bolas. Es un batido nuevo que ha salido. Pero dice que pone las bolas. ¿Qué bolas? Las de tapioca. Claro, las del babeltí, las de tapioca. Nena, ¿por qué eres tan malpensada, tía? De verdad, ¿me estás preguntando por qué soy malpensada? Joder, ni que te hubiese dado pie a eso, tío. ¿Vas a besar la boca o no? No. ¿Por qué? Estás tú muy mal acostumbrado. Que no te voy a comer la boca. Bueno, pero no quiero que me la comas. Quiero que me des un beso solo. ¿Para qué? ¿Para que me graben todos los del coche? No, no está nadie grabando. Chicos, quítale el teléfono. ¿Qué teléfono? Se está todo guardado. Eso. No te voy a dar ningún beso. ¿Estás enfadada todavía por lo del otro día o qué? Sí. ¿Por qué, nena? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque me sentí un puto mono de feria. No soy un mono de feria para que nadie me grabe ni para que nadie se ríe en las dos. Nena, si no nos hemos... Para que nadie me esté mirando nada. Si no nos hemos re... Bueno, es que son un poquito voyeurs. Ahí tienes razón, nena. Eso es cierto. Pero, bueno, la próxima vez quedamos tú y yo solos. ¿Qué te parece? Vale, lo que no te prometo es que sea hoy porque hoy la verdad que estoy con un ojo cerrado y otro abierto, pero... Ya lo tienes que currar, eh. Te aviso. Porque ando... Con un pie delante y con la escopeta detrás. ¿Tendré que robar una tinta para que me para verte o qué? ¿Eh? Uy. No sé por qué he hecho eso, pero vale. Uy. ¿Te pasa, tía? Cierra, cierra la puerta que la he abierto sin querer. Ah, vale. O te abro la puerta del patrulla para llevarte presos y robas. O me abre la puerta de atrás. No. No. Y menos la de atrás. La de atrás es de salida. Y nada más que de salida. Bueno, bueno, no sé. Yo se lo pregunto, ¿sabes? Porque yo soy una persona que seguía mucho por los instintos, ¿sabes? No, tú... Cualquier... ¿Cómo eres, compañero, eso? ¿Cualquier boquete es trinchera o algo así? No, no, no. Cualquier agujero. Cualquier agujero es trinchera. Gracias, compañero. Gracias. No, no, pero... Esa palabra yo no la uso. Es muy fuerte. En el tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera, pero en el tiempo de guerra. Oye, Harry, ¿y por qué me llegan tweets poniéndome... Gracias, Harry, por la donación a la fundación de huérfanos. Gracias, Harry, por ayudar a mi abuelita. Gracias, Harry, por donar tal que mi abuelita. Gracias, Harry, por la donación para los niños con lepra. ¿Qué es esto? Gracias, Harry, salvó a mi gatito de un interno. Por favor, no lo digas más. Es que me dejáis en evidencia, ¿sabes? Porque no quiero que ese tipo de cosas pasen, ¿sabes? Son cositas que... Es que yo soy filántropo, ¿sabes? Y son cosas que a veces, pues... Suelo hacer, pero porque me gustan, ¿sabes? No busco ningún reconocimiento. Cuando me dan reconocimiento es cuando me... Tengo vergüenza, ¿sabes? De eso. Mira, mira, dice... Gracias, Harry, por ayudar con la operación de mi vierna. Gracias, Harry, por donarme un test... ¿Es monohuevo? No, 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 no. No, soy monohuevo. Eso es mentira. Ah, vale, vale. Eso es mentira. Le doy un círculo de perro. Vale. Ahora tendrá hombres lobos, ahora. Ah, bueno. Claro, medio hombre, medio lobo. Medio perro, me refiero. En fin, princesa. Vale. Le toca la carita con el dedo. Nos vemos mañana. O hoy. Vale, reina. Sin nadie. Sin nadie, tú y yo solos. Bueno, tú también ves sin nadie, que fuiste acompañada también. Mucho te quejas cuando estás acompañada. Oye, pero él vino porque, para empezar, dijiste tu casa. ¿Me llevaste a un polígono de yonkis? Micro, Nexus. Habla alto. ¿Me llevaste? Que no te elige mi casa. Me dijiste, me das el beso en la puerta de mi casa. Yo pensaba que era en tu casa y de repente me plantas en un polígono. Ah, o sea… Con tus amigos grabándome. Y con toda la pesca, mi compañero me iba a dejar en la puerta de tu casa. Shh, shh, shh. Tranquila, tranquila, tranquila. Pequeña, ¿qué te pasa? ¿Estás alterado? Sí, estoy muy alterada. Yo no… Yo no… ¿Querías venir a mi casa? Ya no, evidentemente. Ah, o sea, ¿querías venir a mi casa, eh? No, no, no. Quería venir a ver Netflix. En la frente de cabezón. ¿Qué cochinos sois, eh? Es que no paráis, tenéis… En la frente del chino tuerto. Lo esforzéis para todos. En la frente de la serpiente. Gracias, Harry, por embarazar a mi abuelita. Eso es mentira, eso es mentira. Eso es mentira, eso es mentira. ¿Seguro? Y esos son los dos fakes. Esos son los haters. Esos son los haters. No era fértil, no era fértil y lo logró. Claro, porque muy sepremotozoides reconstruyen también, ¿sabes? Yo te lo tiro en la cara, yo te lo tiro en una herida y te reconstruye la herida. Las células padre, ¿no? Sí, células padre. ¿Me lo tiro en las madres? Te lo tiro en el ojo y te lo pongo verde, ¿sabes? Imagínate. Joder, macho. Imagínate, eso es una locura, eso. Los médicos flipan. Lo usan para carreteras, ¿sabes? Para mantener el asfalto en su sitio, ¿sabes? Imagínate. Pero también lo puedo poner en modo corrosivo, también, ¿eh? No, 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 da mucha info, ¿no? Quiero decir, es que yo tengo mucha creatividad mental. O sea, me lo... Entonces, si tienes mucha creatividad no necesitamos una sutra. Entonces, el libro que he comprado a la mierda, lo tiro. Pero eso te hace falta de eso, si tú eres mesexual. ¿Cuántas compras? ¿Libro ese? ¿Libro por cuánto lo has comprado? Madre micro. Nexo, Nico. Perdona, es que tengo un punto constipado. Uy. Uy, esos motillos. Fucking micro, tío. Sí, necesito que alguien me cuide la garganta, nena. Oye, compañero, ¿cuidas a este chavalín? No, no, no. Tú, tú, tú. Yo no, yo no. En fin, princesa. Tengo que cuidar a alguien, a otra persona. Qué bonito, es el amor, qué bonito. Pues nada, Kylie. Nos vemos en un reto mañana, cuando quieras, ¿vale? Ok, que vaya bien. Venga, no piense mucho en mí, que quiero estar activo para cuando te vea. Vale. Piensa... Cuando nos veamos, tienes que preparar algo muy chuli, ¿eh? Si quieres, mira, para que veas. Te dejo que compongas una canción de guitarra para mí. ¿Que yo la componga? Claro, con la guitarra. A ver, para hoy no la voy a tener, pero puedo intentar algo para mañana. No, es broma. Mira, acepto el reto. A ver si para mañana se me ocurre algo. No lo entiende. Pero va a pasar toda la noche tocando la guitarra. Toda la noche tocando la guitarra. Bueno, reina, hasta luego, reina. Adiós. Nos vemos en tus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!